Gracias a CIES en avenidas como esta y otras aledañas, las vallas publicitarias son frecuentes y con pocos metros de distancia entre sí. Aunque algunas solo promueven la afiliación de la organización, otras cuentan con mensajes alusivos a campaña. Según delegados de la Fuerza del Pueblo, ellos solo cuentan con vallas institucionales y que es el partido oficialista que ha comenzado a promover la reelección del presidente Luisa Binadere. Hemos visto en estos días como hasta la propaganda oficial, es decir, la publicidad oficial en las inauguraciones y los colores del partido de gobierno, le hace el PRM, de esos colores están pintando hasta las obras que están inaugurando. Las decisiones de la Junta Central Electoral y su actitud de hacerse de la vista gorda con respecto a las violaciones flagrantes del gobierno están afectando lo más importante que debe tener siempre esa institución, es la credibilidad. Dirigentes de otros partidos de oposición señalaron además que debería ser investigado el origen de los fondos con los que algunas organizaciones patrocinan la campaña, que aseguran iniciaron. Es evidente que un grupo de partidos, quizás los más poderosos, quizás la mayoría, está en franca campaña. Franca campaña, muy costosa, que habría que examinar de dónde son esos recursos. La Junta está atada de mano en esa proliferación de campañas fuera de tiempo, fuera de lo que dice la ley. Las vallas de los diferentes partidos que están colocadas en las avenidas recorridas esta mañana promueven el voto de candidatos y algunas tienen mensajes alusivos a campaña. Otras simplemente invitan a la inscripción de las organizaciones. La mayoría de las publicidades cuentan con las figuras políticas de los partidos. Además de las vallas proselitistas, las organizaciones partidistas han realizado mítines políticos los fines de semana, agrupando a decenas de militantes. De acuerdo con la ley de partidos, la pre-campaña debe iniciar el primer domingo del mes de julio. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.